En Apocalipsis capítulo 14 hay dos cosechas. Las dos cosechas son fruto de la predicación del mensaje de los tres ángeles. Una es grano, que representa a los salvados. Las otras son uvas. ¿A quiénes representa? Acompáñanos en este repaso. Lecciones de la Biblia A continuación Gracias por acompañarnos en Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y comprender la Palabra de Dios. Apocalipsis 14, 18 y 19. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la osa aguda, diciendo, Mete tu osa aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su osa en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. El grano dorado y preparado representa a los salvados, aceptamos el evangelio de Jesús y a pesar de nuestros defectos, quisimos permanecer en la gracia del Señor, para que Él purifique nuestro carácter y lograr la victoria por la gracia de Jesús, en obediencia a sus diez mandamientos, por amor, todo por gracia. Ahora, las uvas representan el otro grupo, producto de la predicación del mensaje de los tres ángeles. Y este es un símbolo más para entender. Punto uno, las uvas van en el lagar de la ira. Es decir, son echados en un lugar de juicio, para castigo. Así que está representando a impíos, a gente que no quiso aceptar la palabra de Dios. Y es una imagen fuerte, pero necesaria de comprender por el hecho de la toma de decisiones que todos los días debemos tener para formar nuestro carácter. El dos, es pisado fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad fue sacrificado Cristo por nosotros, fuera de Jerusalén, en el Calvario, para que nosotros seamos salvos en su nombre. Pero el que no quiera la representación de Cristo, como Cristo tomó el lugar nuestro, entonces serán castigados fuera de la ciudad. Es una figura para decir, los que no aceptan mi sacrificio, pues tomarán mi lugar y tendrán que ser destruidos como yo fui destruido fuera de la ciudad. Y tercero, de la destrucción salió sangre, según Apocalipsis 14-20. Cuando las uvas son machacadas en el lagar, una pileta para pisarlas y sacar el vino, se mancha, salpica un color rojo parecido a la sangre. Esto representa la gran destrucción que el Señor va a hacer con quienes no quieran obedecer ni seguir su camino, ni aceptarle como su Salvador. Hoy hay una maduración en la tierra, hay un grupo de personas sin Cristo que se van a convertir en uvas para la destrucción. Hay otro grupo de personas aceptando a Cristo que se convertirán en grano para salvación. Necesitamos tomar decisiones nosotros, pero también ir a decirles a nuestros amigos, vecinos y familiares lo que viene, lo que está escrito. Porque este grano y estas uvas son el fruto de la predicación de los tres ángeles, y los que lo aceptan son grano, y los que lo rechazan son las uvas. ¿De qué lado estoy? ¿De qué lado queremos estar? Oremos. Señor, ayúdanos a aceptarte y ser grano. No queremos ser las uvas para ser destruidas para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.